Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es un placer poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras, sobre todo en la presentación de un evento deportivo, en este caso de fútbol femenino, que como sabéis se viene trabajando durante largo tiempo en diversos municipios de Madrid, sobre todo en Fuenlabrada tenemos un especial interés en darle promoción al fútbol femenino y vamos a presentar la segunda fase del campeonato autonómico que va a celebrarse junto con el Ayuntamiento de Leganés. Nos acompaña también Miguel Ángel, el concejal de deportes de Leganés. Tenemos también a Paco Díez, presidente de la Federación Baleña de Fútbol. Y, como decía, vamos a celebrar esta segunda fase del campeonato autonómico en la cual van a competir las selecciones de Madrid, de Cantabria, de La Rioja y de Aragón. Se va a celebrar el viernes 14 de febrero y el sábado 15 de febrero. Va a haber partidos simultáneos a las 10 y media y a las 12 y media, tanto en Leganés como en Fuenlabrada. Y, bueno, pues en principio encantados de tener la oportunidad de acoger aquí a la selección madrileña de fútbol particularmente y al resto de selecciones. Entonces, bueno, sí me gustaría que Miguel Ángel también pudiera decir unas palabras respecto al evento. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada como anfitrión de esta rueda de prensa y de esta presentación. Igualmente, yo creo que es oportuno agradecer a la Federación Española de Fútbol y, por ende, a la Federación Madrileña pues que haya elegido Leganés y Fuenlabrada, que haya elegido el sur de Madrid como sede de un evento de deporte femenino, de fútbol femenino. Desde el punto de vista de deportes leganés, colmamos tres objetivos que nos marcamos como objetivos políticos en la delegación. Una es el fomento y la promoción del deporte femenino. Creemos que la forma de visibilizar y de sensibilizar a la población de la importancia del deporte femenino en nuestras ciudades es desarrollando eventos de este tipo. Una segunda cuestión, cuando desarrollamos este tipo de eventos, es acercar el deporte de élite, el deporte de selecciones a nuestros municipios, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y, en tercer lugar, desarrollar eventos que atraigan público, que atraigan gente a nuestra ciudad es un elemento importantísimo para la dinamización económica de nuestra ciudad. Así que, agradecer públicamente, como os decía, tanto a la Federación Española como a la Federación Madrileña, pues que cuenten con nosotros y que cuenten con nuestras instalaciones. Y, por supuesto, ofrecernos para que sigáis contando de igual manera como se viene haciendo hasta ahora, que la colaboración es extraordinaria y muy dinámica con la Federación Madrileña de Fútbol, que sigáis contando con nosotros para este tipo de eventos. Yo creo que poco más puedo contaros y no sé si corresponde el turno a Paco, al presidente de la Federación Madrileña, participar en esta presentación. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo he encantado de estar en dos ciudades hermanas. Es decir, dos ciudades hermanas que hoy en día están a una distancia de 15 minutos, más o menos, pero hay que recordar un poquito de historia. Es decir, antiguamente había un coche de caballos que los llevaba un señor que se llamaba el tío Antón y esa era la unión que había entre las dos grandes ciudades que son ahora. Estamos en dos ciudades que son del sur de Madrid, que son ejemplo de gestión deportiva, tanto Leganés como Fuenlabrada y, lógicamente, la Real Federación de Fútbol de Madrid, siempre que tiene un evento, pues llama a las puertas de los dos ayuntamientos a ver si podemos colaborar. Que estemos hablando del deporte femenino. El deporte femenino se ha agilizado un poquito mentalmente. El deporte femenino siempre ha estado en el ADN de nuestras chicas en estas dos ciudades. Lo que pasa es que faltaba un poquito de agilidad y faltaba un poquito de darlo a conocer. En este momento, el deporte femenino está pasando una etapa muy brillante, muy positiva y, lógicamente, yo creo que no hay que hacer diferencia entre deporte masculino y femenino, simplemente lo más grande que es el deporte. El celebrar estos días este evento aquí, pues va a ser un llamativo, como decía Miguel Ángel, vamos a dar a conocer a nuestras elecciones autonómicas, no solo de Madrid, sino del resto del Estado español. Y, aparte de eso, vamos a dar vida laboral y económica a estas dos grandes ciudades. Hay que dar las gracias también a las entidades que están enclavadas en estas ciudades, como son María Victoria Pavón, presidenta del Leganés, y el presidente del Fuenlabrada, Jonán Pradeda. Este año el Leganés lo tiene un poquito más difícil, pero vamos a conseguir los objetivos. Y Fuenlabrada es el equipo de revelación de la segunda división. Por lo demás, agradecer a los dos ayuntamientos, agradecer a los compañeros de mi Junta Directiva y a los medios vuestra colaboración. Y, a partir de ahí, vamos a disfrutar del fútbol en estado puro el próximo día 14 y día 15.